Bienvenido a Uno Kennel, tu canal favorito sobre perros. Si estás pensando en montar un criadero de perros o quieres tener a Tucán de la mejor manera, quédate hasta el final porque este vídeo seguro que te interesa. Os presentamos diferentes jaulas ordenadas por tamaño con sus precios y dimensiones. No olvides suscribirte y comentar cuál es la que más se adapta a tu proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!